Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Bayer Boliviana, AgroAxi, AgroTrac, Semapro, Emerger, Corteva, Naviluz Logística, Mainter, Recauchutadora Potosí. ¡Santa Cruz Agropecuario! Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario, el programa número uno en Bolivia de transferencia de tecnología e intercambio de información desde Santa Cruz de la Sierra para todas las zonas productivas de nuestro país. Aquí inicia Santa Cruz Agropecuario, póngase cómodo. Lamentamos informar que son nueve las provincias afectadas con los incendios que hemos sufrido en nuestro departamento. Son más de un millón doscientas mil hectáreas las que hasta ahora han sido agredidas por el fuego. Realmente una noticia muy triste para todos nosotros porque nos han llegado videos realmente dolorosos de diferentes zonas de nuestro país, sobre todo de la parte de la Chiquitanía. Pero gracias a Dios, al momento de hacer estas presentaciones, nosotros sabemos de que ya ha llovido en muchas zonas. Concepción, San Ignacio recibió gran lluvia y definitivamente Dios bendito ha hecho posible de que esos incendios vayan apagándose. Esperemos tener buenas noticias en el transcurso de la próxima semana. Están activos 41 incendios forestales y con la lluvia han sido controlados, al igual que con el personal que se encuentran en diferentes lugares de estos incendios, 19 de los 60 incendios que habían sido registrados el día de ayer. En muchos de los municipios ha llovido, lo cual es una bendición. En algunos no ha llovido lo suficiente. Esperamos que en los próximos días aumenten las lluvias conforme están los pronósticos. Sin embargo, en Concepción aún seguimos con siete incendios activos en San Ignacio de Velasco. Tenemos nueve incendios. Sin embargo, recordamos que el día de ayer anunciamos que teníamos 15 incendios en San Ignacio. En San Miguel, dos de los incendios que estaban activos fueron aplacados por las lluvias. Se están haciendo los monitoreos, o sea que se los detecta. Todos estos 19 incendios que hoy salen del reporte y aparecen como incendios controlados van a ser monitoreados y van a tener también trabajo de campo para su liquidación. En San Rafael tenemos tres activos. En San José, uno. En San Matías, dos. Puerto Suárez, dos. Puerto Quijarro, dos. Urubichac, cuatro. A pesar de la lluvia. Guarallo, cinco. Y en el puente teníamos dos registrados y han sido controlados. San Maipata también aparece el empinado como controlado. Hubieron lluvias y en Valle Grande, si bien han habido lluvias parcialmente dentro de lo que es Masicurí, la comunidad Arenales y Vago del Yeso, tenemos todavía focos activos que se reflejan en el sistema de alerta temprana. En lo que es Cabezas, también tenemos registro en la comunidad Morocos. Y en el complejo 15 de agosto, comunidad Eduardo Avaroa, aún persiste. En la comunidad de Lagunillas, se registran parcialmente un foco que ha sido detectado, donde todavía se pudiera detectar actividad en la zona de Incahuasi. Sin embargo, tenemos que esperar por protocolo 24 horas para dar por controlado este foco, si no aparece nuevamente en nuestro sistema satelital como activo. Los ganaderos del municipio del Puente y de Guarallo sufren también los embates de los incendios en sus propiedades. Queridos amigos, Santa Cruz Agropecuario pidió una entrevista a los presidentes del municipio del Puente, de la Asociación de Ganaderos del municipio del Puente y la Asociación de Ganaderos de Ascensión de Guarallo. ¿A qué se debe esta reunión de esos dos importantes municipios y asociaciones ganaderas? Estamos aquí haciendo una entrega, gestión de aquí el compañero Walter, Iemapa y Agagua. La verdad es que es para la necesidad que tenemos de todo el productor de ganaderos. Lo sabemos, la situación que se está viviendo en todas partes, no solamente Guarallo, por la sequía, las quemazones, las pasturas, cuando otros animales no hay. La verdad es que Santa Cruz en este momento está trabajando con tres objetivos bien claros. Como ya conocen, estamos en marcha con el programa Sabe Cruz, que es para todo lo que es emergencia sanitaria. Se están haciendo las visitas a las asociaciones con el Banco de Desarrollo Productivo, con el objetivo neto de que haya un apalancamiento financiero con intereses que tenga llegado al productor, que oscilan en diferentes montos de acuerdo a lo solicitado o la garantía prendaria o la garantía personal que se pueda dar. Y la tercera acción concreta que estamos haciendo en este momento, que se ha dado hoy día en el municipio del Puente y de Guarallo, pero que no va a acabar acá, el viernes vamos a estar en San Javier, se está programando ir a Camiri, se está viendo la viabilidad de ir a Charagua y a toda la zona chiquitana se está coordinando con Iemapa. En este momento se visitaron estos dos municipios con aproximadamente 2.000 quintales de subproductos que tiene Iemapa, que van derivados con el objetivo a consumo animal. En este caso sabemos que la necesidad del ganado es agua y pastura, pero paralelo a ello también necesitamos otros tipos de productos que nos ayuden a levantar ese ganado que está demasiado flaco y que con un poco de pastura y estos alimentos como ser harina molida de maíz o afrecho o polilla de arroz, podamos paliar esta situación. Entonces la intención es hacer una ronda por la mayoría de las asociaciones que podamos alcanzar gracias a este convenio tripartito entre las asociaciones Iemapa y FEA SACUS. Ya nos hemos aclarado hace un mes en emergencia del sector ganadero, porque la verdad que hay más o menos unos 150 perdidos que han perdido todos sus pasturas y la gente pierde pastos, sacando su ganado de un lado al otro o vendiendo o regalándolos, vendiéndolos regalados. Perfecto. Walter, por favor, para todo el sector ganadero que nos está escuchando en este momento, sabemos nosotros que estás haciendo gestiones con el Banco de Desarrollo Productivo, visitando asociaciones. Contanos un poquito sobre ese apalancamiento que va a haber para los ganaderos, definitivamente para poder levantarse y salir de la crisis que viene azotándonos hace tiempo con el tema de la pandemia y ahora con el tema de los incendios. Pablo, el momento es muy duro, no se puede decir que no vamos a poder resucitar el sector de un día para otro, pero lo que estamos haciendo es querer tocar las teclas que nos puedan ayudar a levantarnos de a poco y lógicamente entre todo lo que fue la pandemia y la sequía y los golpes que hemos venido recibiendo, el Banco de Desarrollo Productivo nos ha dicho que podemos ver la viabilidad de otorgar créditos al sector de que hay todavía un presupuesto dentro de la norma que lógicamente nos obliga también a los bancos a poder destinar presupuestos al sector productivo. Y para eso está la institución, las dudas que tengan también, tenemos ahí un equipo derivándolo a los oficiales de crédito, asignan la solución completa, pero va a colaborar y seguramente vamos a ir intentando apalear esto. Perfecto. Querido Fernando, por favor, sus palabras finales en esta nota, háblele a las autoridades. La verdad es que agradecerte por tu medio, que es por tu medio que nos van a ver, a las autoridades departamentales y nacionales. Por favor, que tengan un poquito de piedad con Guarayo. Hemos tenido discusiones con el subvencionador de acá, porque yo le he dicho, ponga a disposición su cargo. En ese momento, reniegue y grite por los medios, para que le hagan a los escuchen. Lo que estamos sintiendo, el productor ganadero está sufriendo, ya no solamente el productor ganadero, los agricultores también, o la sequía, pero que se pongan un poquito las manos al pecho las autoridades departamentales y nacionales y nos escuchen, ya lo que es lo que hemos pedido. No hemos pedido gran cosa, hemos pedido por los medios para paliar los incendios, porque todo se ha quemado, un 90% casi ya de los predios alrededor de Guarayo están quemados. Tengo más de 150 hectáreas quemadas, ya, y unas 11 cabezas. Pero se le pido, porque la verdad que mi teléfono deja de llamar, contestando, y las quejas de los productores ganaderos, querido Pablo, ya, porque quiere que uno le consiga, que le consiga agua, que le consiga pastura, rollo. Uno está con la mano atada, pues no tengo yo los medios para traerle su producto, ya. Entonces, la verdad que es triste, es triste comentarlo y decirlo, ¿no? Pero es gracias a tu medio, por lo menos que le pongamos la mano al pecho y se preocupa un poquito de Guarayo, ya, porque Guarayo está olvidado. Nos vamos al primer corte comercial, pero siempre agradeciendo a la red de canales de televisión y radioemisoras que redifunden Santa Cruz Agropecuario en las diferentes provincias y departamentos de nuestro país. Todas las zonas productivas, el Chaco, la Chiquitanía, los Valles, el Chapare, en la parte del Beni, las Pampas en el Beni, en Tarija, en Sucre, nosotros estamos llegando a muchas zonas productivas de nuestro país. Gracias a los propietarios de canales de televisión y radioemisoras que hacen posible que el trabajo de los equipos de producción de Santa Cruz Agropecuario lleguen hasta ustedes. Un fuerte abrazo a la red de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con... Santa Cruz Agropecuario. La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos. Cripton Expro, el fungicida de amplio espectro. Mayor eficacia, manejo antiresistencia, flexibilidad, más residualidad con óptima protección. Cripton Expro. Es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Amplia experiencia en el mercado. Conocedores de las diferentes zonas agrícolas, con propuestas técnicas, sustentables, productivas y seguras. Importantes alianzas con principales compañías, reconocidas a nivel mundial. Contamos con líneas de fungicidas, herbicidas, coadyuvantes y fertilizantes foliares, con excelentes beneficios para cada cultivo. Somos AgroAXI, agricultura estratégica. INIAF, Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal. Recordamos a los amigos agricultores la necesidad de verificar la autenticidad de las etiquetas de la semilla que adquieren. Recomendamos tomar las siguientes precauciones. Número Correlativo Número de Análisis Número de Análisis Anual Banda de Seguridad Microimpresión Se trata de dos líneas consecutivas en color blanco, que se encuentran en tres espacios horizontales a lo largo de la etiqueta. Dudas o consultas, comunícate con nosotros al teléfono 352-3272 o visita nuestra página web www.iniaf.co.gov INIAF, Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal. Agricultura Es la base de todo y guía a lo que hacemos Cultivando alimentos para el mañana Cultivando el mañana Mano a mano Enriqueciendo vidas sin detenernos Nunca Estamos cultivando progreso Haciendo más fuerte cada cultivo, cada campo y cada parcela Estamos cultivando progreso Convirtiéndonos en la compañía agrícola más innovadora, más incluyente y más abierta en el mundo Nuestro nuevo rol Traerá más innovadores a la mesa Empleados Productores Consumidores Lo mejor de lo mejor Trabajaremos juntos No sólo para cumplir estándares Sino para establecerlos Somos Corteva Agri-Science Y esta es la compañía que estamos creando Somos una sola compañía Estamos liderando el camino Estamos cultivando progreso Presentamos Corteva Agri-Science Ross God關iz a laえる Anita Terrícula Pyro H willkan la chaisión que celebramos la mafia Es a una eternidad Y esta es la amplitud de la casa Es a la chaLucia Que nos muetendos nsky Covas Gracias por ver el video. 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 Muchos sectores han visto impactados, la generalidad de ellos, principalmente el sector de la construcción que ha caído casi un 51% en su actividad o también la minería un 39%, transporte un 18%, la industria un 13%, electricidad, gas y agua 6%, comercio ha caído un 11%, hidrocarburos 5% y lo que es la banca casi un 4%. Tres sectores únicamente han crecido. De los tres queremos destacar a dos de ellos. El sector de comunicaciones por el mayor uso de internet de los celulares durante el tiempo de la cuarentena donde se ha dado principalmente el teletrabajo. Y el otro sector, el sector agropecuario. Si bien equipara al crecimiento de los servicios de la administración pública que tiene que ver con la burocracia y con el gasto público que se ha expandido pero que se ha debido financiar con deuda, el sector agropecuario ha crecido en un 1.53%. Por eso el carácter estratégico de este sector y que se debe entender bien. Podemos dejar de trasladarnos, de comerciar, de divertirnos, de producir manufacturas, etc. Pero lo que no podemos es dejar de comer. Por eso la importancia estratégica que se tiene que dar y la especial atención a este sector agrícola, pecuario, agroindustrial, agroexportador que junto con el sector forestal pueden sacar a Bolivia el día de mañana de una severa crisis. Esto que se avizora como una recesión consumada en los próximos meses puede convertirse en un grave problema social en la gestión 2021. Según datos del INE, al mes de julio habían ya 289 mil personas en Bolivia que perdieron su empleo por causa de la pandemia. El desempleo estructural sumado daba cuenta que 434 mil bolivianos no tienen empleo en el país. Para revertir esto, urgen políticas públicas para apoyar al sector agrícola, pecuario, agroindustrial, agroexportador y forestal. La ABT continúa buscando y aprendiendo a las personas que están provocando incendios en diferentes regiones. De los procesos de fiscalización que tenemos vigentes y de los aprendidos que teníamos el día de ayer, entre tarde y noche se ha llevado a cabo la audiencia cautelar en municipio de Cabeza por los detenidos de la localidad de Moroco y en ese entendido los tres detenidos que teníamos han decidido acogerse al proceso abreviado. Los tres han sido sentenciados, dos de ellos a tres años de cárcel y uno a dos. Con esto sumaríamos seis personas condenadas producto de los delitos cometidos por incendio y daño a los recursos naturales. en lo que va de este proceso y esperemos obviamente no tener que sancionar a nadie más y que la gente tome conciencia, cumpla la norma y los ciudadanos eviten estar cometiendo el delito de incendio y de daño a nuestros recursos naturales para que podamos mitigar de una vez por todas todos los eventos que tenemos en el país. Pero tenemos predios, 18 predios con procesos penales. Quiere decir que no es solamente comunidades pequeños y medianos sino también hay grandes propiedades y propiedades privadas que han incumplido la norma pero que para nosotros como autoridad de bosques y tierras son iguales ante la ley por lo tanto se le tiene que aplicar el mismo procedimiento a todos. Y por eso es que nosotros le pedimos también a la comunidad y a los ciudadanos que pese a esta lluvia que ha sido podríamos decir de carácter general en el área de la chiquitanía y parte de los valles que todavía no es momento de levantar las restricciones que tenemos porque todavía tenemos 80, más de 80 eventos activos en parte del territorio nacional y todavía la cantidad de agua no ha permitido ni permite declarar que se han extinguido todos los incendios que están ocurriendo en el país. Y mientras el clima persista con las condiciones y esta lluvia la vamos a tomar como una eventualidad aunque ya deberíamos estar entrando en la época de mayor cantidad de agua en el territorio nosotros no vamos a levantar nuestra medida. Es momento de irnos al segundo corte comercial pero queremos invitarlos antes a que nos busquen en las redes sociales Facebook, Youtube, Twitter y también en Instagram busque Santa Cruz Agropecuario hágase seguidor o hágase fans de nuestra página web y sea el mejor informado minuto a minuto, segundo a segundo de todo el acontecer y las noticias que pertenecen al sector agroproductivo usted las encuentra separadas ahí en Santa Cruz Agropecuario el sector agrícola, el sector ganadero, el sector porcino avícola las noticias de los ministerios toda la información que usted necesita para hacer su movimiento compra, venta de grano y también envíenos un mensaje para incluirse a los grupos de WhatsApp de Santa Cruz Agropecuario así que síganos en las redes sociales Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Si es Bayern, es bueno Amplia experiencia en el mercado Conocedores de las diferentes zonas agrícolas con propuestas técnicas sustentables, productivas y seguras Importantes alianzas con principales compañías reconocidas a nivel mundial Contamos con líneas de fungicidas herbicidas coayuvantes y fertilizantes foliares con excelentes beneficios para cada cultivo Somos Agroaxi Agricultura Estratégica ¿Cómo estás pues vecino? A ver, cuénteme ¿Cómo le hice para tener un trigo tan hermoso? Pero si ya te he dicho que es de acuerdo a los productos y al manejo que tenés Pero yo nunca le hice faltar insecticida, ni fungicida, ni fertilizante a mi chaco No puedes Si la cosa no es comprar nomás tenés que ver que los productos funcionen para lo que te dicen que no te vendan una cosa y funcionen para otra No tenés que dejártela charlar Es que la clave está en que uses en todas tus aplicaciones un buen coayuante que sea surfactante y antiespumante Uh, pero hay tantos productos en el mercado en estos tiempos Sí pues Pero el más consolidado y con el que no le pelás es con Twin Plus y el único es de Semapro Sabía que tenía que preguntarte esto vecino Ahora sí estoy seguro que voy a sacar buena producción en mi chaco Pa' eso estamos pues colega Ahora vamos a trabajar Twin Plus Solo hay uno y es de Semapro Iniaf Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal Recordamos a los amigos agricultores la necesidad de verificar la autenticidad de las etiquetas de la semilla que adquieren Recomendamos tomar las siguientes precauciones Número Correlativo Número de Análisis Número de Análisis Anual Banda de Seguridad Microimpresión Se trata de dos líneas consecutivas en color blanco que se encuentran en tres espacios horizontales a lo largo de la etiqueta Dudas o consultas Comunícate con nosotros al teléfono 352-3272 o visita nuestra página web www.iniaf.gov.org Iniaf Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 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 Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Visitamos Estancia Espíritu Conocimos la parcería que tienen con Unión Agronegocio y su forma de trabajar Miren, Estancia Espíritu, los toros que son producto son de un programa de mejoramiento genético un programa bien estructurado con toma de datos ya tiene 22 años el programa genético nuestro entonces se basa en la toma de datos, en la evaluación de los toros son toros que tienen DEPS, las DEPS son las diferencias esperadas de progenie lo que espera uno generalmente en valores productivos que el toro, que el animal vaya a transmitir a sus hijos El Brahma Yakumeño en realidad es el Brahma adaptado acá a la zona del Beni es un animal que tiene rusticidad, que tiene precocidad un animal productivo, un animal que está hecho para ganar peso a campo son animales que están totalmente criados a campo donde se evalúa ahí ganancia de peso, circunferencia escrotal para ver el tema de precocidad de los animales estamos evaluando también capacidad de lechera nosotros tenemos un plan sanitario bastante completo cada año sacamos un calendario el cual proporcionamos a nuestros clientes, a nuestros amigos ganaderos donde tenemos todo el plan sanitario completo venimos trabajando también en eso con productos de Unión, agronegocios que siempre es un amigo de años, un aliado de valor nuestro podemos ver también la infraestructura, el cerco eléctrico nos proveen corrales, cepos entonces vamos trabajando con asesoramiento y con los productos que nos provee Unión Freddy, contanos un poquito ¿cuáles son los municipios, las regiones que atiende Unión, agronegocios desde Trinidad a todo el Benio? nosotros hacemos rutas y llegamos hasta todas las provincias del departamento vamos hasta Riberalta como estamos acá en la provincia Marván encercados en todas las provincias y principalmente donde el ganadero necesite de nuestro servicio porque nosotros ofrecemos servicio post-venta que es lo que nos caracteriza el producto es de calidad que no nos dejan mal en el tema de semilla de pasto trabajamos con semilla de pasto donde ya tenemos bastantes años de experiencia donde vulgarmente le decimos le ponemos el pecho a las balas si es que la semilla no nace esa es nuestra garantía el tema de la calidad de la semilla gracias a Dios no tenemos reclamos en ese sentido ayer estuvimos en una reunión CREA y nos decían por ejemplo la caravana o el arete que utilizan los animales tiene que ser Olflex tiene que ser de los que vende Unión CREA por favor el mensaje a todos esos ganaderos que todavía no han llegado hasta ustedes a todos esos ganaderos que quieren tecnificarse que quieren apostar producir mejor ser más eficientes que te digo vamos próximos a cumplir 35 años de servicio en el país y que le digo a los ganaderos que todavía no utilizan tecnología uno puede decir no me cuesta mucha plata pero eso lo va a ver en la ganancia de peso de sus animales no hay que ver costo-beneficio entonces definitivamente el que no se tecnifica no se tecnifica en en estos momentos va dando paso atrasado ya y nosotros estamos para eso la empresa Unión nuestra empresa está para ayudarlo ya es nomás sentarnos hacer costo-beneficio papel y lápiz ahí y el numerito negro o el numerito azul al final del papel es el que le va a decir ah no si me interesa no y estamos para eso nuestro servicio o venta es ese darle al ganadero la la certeza de que su ganadería va a ser rentable a corto plazo hoy por hoy entramos ya a lo que es el el programa de la ANSP de Brasil entonces con la ANSP de Brasil ya estamos tres años en el primer año ya teníamos 38 toros dentro del top 20 de la ANSP de los mejores de la mejor genética Brahman entonces bueno vamos por buen camino y los valores genéticos se ven se expresan en los animales son animales bastante productivos atento a esta nota querido amigo porque le hacemos la invitación a la siguiente capacitación que tiene Santa Cruz Agropecuario en conjunto con otras instituciones que realmente están poniéndole el hombro al sector productivo en busca de la superación de nuestro agro esta es la invitación a la nueva capacitación que nosotros vamos a tener en los próximos días queridos amigos Santa Cruz Agropecuario quiso conversar en esta oportunidad con Tito Ramos Tito contémosle un poquito por favor a nuestros amigos quién es Tito Ramos cuál es su formación cuál es su preparación y qué se viene de aquí para adelante querido Pablo gracias por este espacio la verdad es que para mí es un privilegio poder conversar con ustedes con Santa Cruz Agropecuario soy Tito Ramos soy consultor en liderazgo y desarrollo de equipos y coaching he trabajado por más de 10 años capacitando empresarios y ejecutivos en el área de desarrollo de equipos y de liderazgo soy docente de la Universidad Beroamericana de Liderazgo de Miami y estoy aquí ahora empezando esta nueva incursión en el área agropecuaria trabajando con un equipo muy bueno trabajando con un equipo muy capaz para ayudarle a los agropecuarios a los empresarios que están dentro de este rubro a desarrollar mejores resultados potenciando el recupero recurso humano contanos un poquito qué se viene en este 28 este 28 nosotros tenemos la conferencia propiedad exitosa propiedad capacitada es una conferencia donde vamos a potenciar las habilidades de liderazgo para todas las personas que tienen propiedades y que tienen personas nosotros entendemos de que el personal es el recurso más valioso que tienen las propiedades para poder generar resultados y es el recurso en realidad que puede hacer que las propiedades multipliquen y potencien su rentabilidad su productividad y especialmente sus resultados eso es lo que queremos lograr con esta conferencia el 28 si nosotros queremos generar cambios más fuertes más grandes dentro de las propiedades tenemos que enfocarnos en ese recurso en ese talento nosotros lo llamamos en este otro rubro que potencia los resultados o sea que puede hacer que por ejemplo las tareas se hagan más rápido las tareas se hagan a tiempo porque nosotros sabemos de que si no se hacen las cosas a tiempo si no se resuelven los problemas a tiempo es ahí donde ocurren los problemas y donde también baja la productividad lo que queremos hacer con esta capacitación es entrenar a ese recurso que es muy valioso y que puede desarrollar esos resultados tiene el potencial de desarrollar esos resultados que nosotros no hemos visto antes quizás en nuestras propiedades Tito ¿quiénes deben inscribirse y qué van a encontrar ahí en el taller? todas las personas que tengan propiedades y que tengan personal ya sea médico o ya sea también personal de campo pueden inscribirse a este taller vamos a estar hablando acerca del desarrollo de liderazgo de habilidades de liderazgo y principios de liderazgo y de manejo de equipos vamos a hablar acerca de principios de comunicación vamos a hablar acerca de principios de interés genuino por el equipo vamos a ayudarles a desarrollar un buen equipo un equipo sólido que pueda generar esos resultados que las personas están esperando Tito la última invitación para toda la gente que nos está viendo porque definitivamente nosotros como Santa Cruz Agropecuario comprometidísimo con capacitar a nuestra gente para tener propiedades productivas propiedades exitosas propiedades capacitadas así es muchísimas gracias querido Pablo e invito a todas las personas que quieran participar que quieran desarrollar resultados maravillosos resultados que están más allá de las expectativas que puedan considerar inscribirse en esta capacitación que puedan tomar la decisión de poder inscribir a todo su personal es una capacitación que yo considero es muy accesible pero que también puede generar muy buenos resultados los animo a este 28 a las 7 de la noche todos están invitados a nuestra capacitación a nuestro entrenamiento propiedades exitosas propiedades capacitadas tercer y último corte comercial y nosotros nos vamos pero como siempre invitándolo a que mande su número de teléfono su correo electrónico para que nosotros lo hagamos parte de la red de distribución de Santa Cruz Agropecuario La Revista la única premiada como periodismo especializado en el agro por el Colegio de Comunicadores de Bolivia conjuntamente con todo el sector agroproductivo la institucionalidad agroproductiva y los premios del Banco Visa al Periodismo Santa Cruz Agropecuario La Revista mes a mes ha estado presente en todos los sectores y los hogares productivos así que mándenos su correo electrónico o su número de teléfono para enviársela por WhatsApp y usted tendrá Santa Cruz Agropecuario La Revista en digital ahí en sus hogares Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario ¡Gracias! Amplia experiencia en el mercado Conocedores de las diferentes zonas agrícolas con propuestas técnicas sustentables productivas y seguras importantes alianzas con principales compañías reconocidas a nivel mundial Contamos con líneas de fungicidas herbicidas coadyuvantes y fertilizantes foliares con excelentes beneficios para cada cultivo Somos Agroaxi Agricultura Estratégica ¿Otra vez con tu alergia? No es alergia es que mi nariz está tapada Pero ¿cuántas veces se le ha dicho a tu jefe que compre un producto de calidad que compre Sulfur 720 Plus? ¿Qué es Sulfur 720 Plus? Es un gran nutriente inorgánico a base de azufre un fungicida preventivo y acaricida mejorador químico de suelos y lo mejor que nos deja aplicar y trabajar tranquilas ¡Qué buena noticia! ¡Quiero Sulfur 720 Plus! ¡Quiero Sulfur 720 Plus! Con Sulfur 720 Plus tus boquillas serán felices Semafro protege tu inversión Sulfur 720 Plus Sulfur 720 Plus INIAF Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal Recordamos a los amigos agricultores la necesidad de verificar la autenticidad de las etiquetas de la semilla que adquieren recomendamos tomar las siguientes precauciones Número correlativo Número de análisis Número de análisis anual Banda de seguridad Microimpresión Se trata de dos líneas consecutivas en color blanco que se encuentran en tres espacios horizontales a lo largo de la etiqueta Todas o consultas comunícate con nosotros al teléfono 352-3272 o visita nuestra página web www.iniaf.gov.gov INIAF Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal Sostenibilidad Una palabra que se escucha muy a menudo ¿Pero qué significa realmente? En Corteo AgriScience la sostenibilidad es más que una palabra representa quiénes somos y lo que hacemos Estamos por el bien de nuestros agricultores Trabajamos intensamente para aumentar su sustento y las prácticas agrícolas sustentables de 500 millones de pequeños agricultores Estamos por el bien de nuestra tierra Estamos mejorando la salud del suelo la administración de los nutrientes y del agua y la productividad en 30 millones de hectáreas de tierra agrícola mundial Estamos por el bien de nuestras comunidades Estamos otorgando más poder a las mujeres y a los jóvenes de todo el mundo para ayudarlos a convertirse en exitosos propietarios de negocios y proveedores del bienestar para sus familias Y también Estamos por el bien de nuestro planeta Estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero conservando el agua y mejorando la biodiversidad de nuestras plantas de operaciones y en la cadena de suministro Sostenibilidad Adquiere un gran significado ahora más que nunca para nosotros y para el mundo Es la base de nuestro futuro Un futuro que estamos construyendo ahora para nuestros agricultores para nuestros consumidores para nuestro planeta Juntos estamos presentes siempre de nuestro planeta Juntos 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 Continuamos con Queremos presentarles esta nota porque Muy interesante a la hora de producir Brango, ejemplares realmente Espectaculares, estuvimos conversando Con el gerente propietario De la cabaña Huapurucito Mi nombre es Guillermo Méndez Gerente propietario de la cabaña Huapurucito Y trabajamos hace 17 años Con la raza Brango La cabaña que tiene 17 años Fueron los pioneros en traer Brango El doctor Avilés junto con el doctor Pippi Bocángel Ya hace un tiempo Y fue mi padre que ya adquirió los animales Y la cabaña con su nombre Hace ya más de 6 años Y seguimos nosotros trabajando Y tratando de innovar todo el tiempo Para mejorar la genética Brango Nosotros ya venimos ganando premios Durante años con la cabaña Y cada día tratamos de meterle lo mejor Para que puedan tener la mejor producción cárnica Dentro de los altos ganaderos Nosotros vendemos reproductores todo el año En este momento A pesar de ser una época seca Ya no contamos con reproductores De 20 meses para arriba Pero ya están nuestros animales Con 14, 15 meses Para realizarse Aprovechando la precocidad El tema de los andrológicos Y el libido positivo Cuando hablamos del Brangus Nosotros hablamos de una raza sintética Que para nosotros Y para el resto de los países En el tema de ganadería El cual tenemos que seguir Su ejemplo como Paraguay, Argentina, Uruguay Estamos hablando del futuro de la ganadería Estamos hablando de calidad de carne Precocidad Animales que a los 14 meses Ya tienen el andrológico positivo Ya podemos inseminar Ya pueden estar listos para servicio Sea macho o hembra Estamos hablando de fertilidad Más animales por año Más terneros Estamos hablando de mayor peso al destete Nosotros destetamos arriba de 230 kilos Nuestros animales de 7 meses Como ustedes lo pueden ver Y estamos hablando también De la rusticidad por parte del Brahman El Brangus Al ser un cruce entre Brahman y Angus También tiene el tema de habilidad materna Y de rusticidad Animales completamente a pasto Durante todo el año Nosotros aquí tenemos los animales Como lo ven en esas condiciones Con pastoreo Hacemos PRB Y también nosotros producimos Encilaje de pasto Taigual morado También pasto Y producimos rollo De mombasa Para la época seca Se le ocurrió a mi padre A medida que él veía videos En Colombia Del tema De mejorar La cantidad de kilos De alimento Por hectárea Entonces nosotros Todavía A pesar de que tenemos Una buena cantidad Queremos seguir mejorando esto Vemos que es el futuro Para la alimentación De los animales No se necesita Ni mucha maquinaria No se necesitan Ni muchos trabajadores Y estamos hablando De producir Más de 35 kilos Por metro cuadrado Entonces Por decirlo de otra manera Una hectárea Taigual morado Es casi como tener 6 a 7 hectáreas De pastoreo ¿No? Estamos hablando Que podemos darle 3 hasta 4 cortes Al año A nuestro pastito Cuidándolo bien Para poder tener Alimento para los animales Nosotros tenemos Nuestra página de Facebook Que es Cabaña Guapurucito Todo junto O si no Tienen mi número De teléfono 721-28121 Y tenemos la cabaña A tan solo una hora De la ciudad de Santa Cruz Estamos de Paurito A 6 kilómetros Los esperamos aquí Con los brazos abiertos Para que puedan ver Nuestro trabajo Nuestros reproductores Y no solo Nuestra necesidad De venderlos Sino de asesorarlos E incentivarlos Para apostar Por esta raza Para apostar Por el Brangus Sino de asesorarlos Sino de asesorarlos Hemos finalizado Una hora De información Agroproductiva Nosotros Como siempre Con la satisfacción Del deber cumplido Retornamos Nuevamente A los chacos A los potreros De nuestros amigos Productores En busca De la información La tecnología Los avances Que tienen todos ellos Y como están haciendo Para ser más eficientes Cada vez En su producción La agropecuaria Es algo Completamente Dinámico Que está cambiando Minuto a minuto Y nosotros Estamos siempre En busca de la información Para que usted Siempre sea Un trabajador Eficiente En el campo Gracias por habernos Acompañado Y espérenos Como siempre El próximo fin de semana Aquí en Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Fue auspiciado Por Bayer Boliviana AgroAxi AgroTrac Semapro Emerger Corteva Naviluz Logística Mainter Recauchutadora Potosí Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente Trabala con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Listo 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 Luna